El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha anunciado que todos los recursos, tanto de la sanidad pública como de la privada, se van a utilizar para hacer frente a la pandemia del coronavirus y estarán al servicio de todos los andaluces. La Junta ha llegado a un acuerdo con la patronal de la sanidad privada para contar con los recursos de sus centros y que cualquier andaluz pueda ser atendido, ya sea por COVID o por otra necesidad sanitaria. El ritmo de contagios es explosivo, según Moreno, y el índice de ocupación de camas hospitalarias y de UCI es mayor en esta tercera ola de la pandemia. Por eso, asegura el presidente, hay que evitar el colapso del sistema sanitario a toda costa, de ahí el acuerdo. Estos servicios conllevarán un gasto para la administración pública, por lo que se fijará a un justiprecio que aún no está fijado. Por ahora, la presión hospitalaria en Andalucía es menor que la de otras comunidades y no se ha necesitado medicalizar hoteles. Sin embargo, Moreno ha optado por sumar la sanidad privada a la causa y ha reiterado su petición de medidas más contundentes al Gobierno de la Nación.